Esta clase de pasto que ustedes ven aquí, le dicen Jaragua, Jaragua, con tilde en la última A, Jaragua. Es un tipo de pasto, míralo, tipo de pasto, Jaragua. Este tipo de pasto es buenísimo para las mujeres que están en la menopausia y la premenopausia y sufren de frigidez. Entonces, este tipo de pasto le va a poder ayudar a quitar ese problema de frigidez. ¿Cómo lo debe usar? Usted puede coger un puñadito de este pasto, lo cocina, lo cocina en agua y le echa un pedazo de panela. O le echa una cucharada de miel de abeja. Puede ser un puñadito, un puñadito y medio litro de agua lo pone a cocinar. Y cuando se lo vaya a tomar, o lo pone a cocinar con panela, o cuando se lo vaya a tomar después de haber sido cocinado, un vaso en la mañana con miel de abeja, o un vaso en la tarde con miel de abeja, o un vaso en la noche con miel de abeja. O lo pones a cocinar 500 mililitros de agua o un puñado de este Jaragua, de este pasto, y le echa un pedazo de panela y toma tres veces al día. ¿Para qué? Para la frigidez por problemas de premenopausia o menopausia. Pues también para aquellas mujeres que están, mejor dicho, que no sienten nada. Buen remedio. Pasto Jaragua.